Muy bien, Claudia María, si nos pudiera decir, ¿cuál es su postura en cuanto a la colocación de pendones en Nabucod? Bueno, pues es importante que se sigan los reglamentos que ya hay por parte de la Dirección de Ecología, así como en Hermosillo ya hay una ley que prohíbe poner los pendones en vía pública, pues me imagino que los partidos políticos ya tienen entendido que tienen que respetar las leyes y que cada partido va a trabajar en base a las leyes. ¿Ya existe aquí? ¿Ya se dio un antecedente aquí en Nabucod? Así es, estuvimos en la reunión de Cabildo y estuvimos viendo el punto en donde se le anexaba ahí a un artículo que no se podían poner pendones en vía pública, antes se podía poner hasta en camellones, ahora ya no se puede poner ni en camellones, ni en esquinas que puedan tapar la visibilidad a los automovilistas, solamente en casas, ¿no? Cada quien puede tener sus pendones en sus casas. ¿Esta reunión de Cabildo, Claudia, cuándo fue? Alrededor de hace unos seis meses, más o menos. ¿Y ahí el acuerdo fue precisamente eso? Así es, hacer una adición al artículo en donde se ponía eso, que ya no se podía utilizar los pendones en vía pública, pues, ¿no? Ni en postes de luz, ni en postes de teléfonos, y que la gente que quisiera tener pendones podía ser, pues, en su casa, ¿no? En lugares privados. En los domicilios particulares. La clave de la postura sería de, pues, volver a retomar ese acuerdo. Así es, trabajar en base a la ley y a los artículos que ya se vieron en Cabildo, que se han visto, pues, en Hermosillo y en todo el Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!